Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches en el que estés viendo este vídeo. A ver, me ponen novedades, ¿qué novedades me han cambiado aquí? Vale, oye, este... ¿Oli? Este no está mal, a ver, está llena de pintura, ¿vale? Está llena de pintura, son mil. A ver, esta no la había visto yo, gente, decirme si es... si esta es nueva, porque... ¿y esta? Aspecto legendaria. Esta también, pero es que las que tengo ahora de Baptiste me gustan mucho. Las de Baptiste me gustan mucho las que tengo, no lo sé. Decirme si estas dos son... A ver, creo que esta no es nueva, pero esta, por favor, decirme si esta es nueva o no. Que me parece muy rara, parece muy rara. Esta skin y esta es épica. Bueno, gente, va a haber cambio también en la tienda, bastante potente. ¿Qué quiere decir? Que los héroes van a estar también gratuitos. Van a estar gratuitos, gente. Y no solamente eso, los nuevos héroes de inicio, ¿vale? De nueva temporada, por ejemplo, Venture, que es el nuevo... Creo que era DPS. Va a estar... no hace falta ni que compréis el pase de pata. Ya no nos lo va a dar gratis. Y las monedas también van a tener también gratuitos. Así que hay cambios bastantes importantes. Y vamos a ver, vamos a ver cómo entra esta nueva temporada. De hecho, voy a elegir a nuestro querido Mauga. Porque... porque sí. Y además veo también la skin, cómo está en el juego. A ver, vamos a colocarnos aquí. Vamos a colocarnos aquí. Mira, este no lo ha puesto. ¡Ay! ¡Qué casualidad! La mesa, espérate. Tío, espérate, espérate un momentito. Aquí. Vale, a ver. Ok. Vale. Vale, estoy... estoy mirando, ¿vale? Estoy mirando porque quería verlo. Vale. No queda mal en el juego. Pero vamos bastante bien. Vamos a ello. Vale, tío. Espera ese momentito. Vale. Vamos a entrar. Vale. Ven aquí. ¡Ay! Se me ha ido. Vale. Vale. Ven aquí. ¡Eh! 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 ¿Qué? Tío, pero ¿por qué no ha venido mi gente? ¿Por qué mi gente estaba allá detrás? Mi gente no se mueve. Vale. Tío, 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 tío. Vale. ¡Eh! 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 Vale. Vale. Espérate un segundo. Vale. Venga, a ver si entra mi gente. Tío, en serio. Vale. Gracias. Vale. Mierda, me he estampado, gente. Me he estampado, me he estampado. Pero ¿por qué mi gente no entre? ¿Qué hace allí? ¿Qué hace ahí mi gente? Tío, entrar conmigo y vamos. Entrar conmigo que tenemos que coger el punto. Yo qué rabia que la gente no venga. Claro, si no viene, aunque tú te metas en el punto, no puedes hacer nada. Mírala, 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 mírala a mi gente. Mira a mi gente dónde está. Mira a mi gente dónde está. Venga, a ver. Tienes que me noto que mi gente... Noto que mi gente la veo muy detrás. Y no... Y no hace nada. Yo solamente he hecho una y una asistencia. Esto no puede ser. No puede ser. Oye, me gusta... Me gusta cómo está, ¿eh? Y esto es lo que suelen pasarme en las rápidas. Pero claro, si haces... Si haces una más... Por ejemplo, una competitiva. Hay algunos que sí que se lo... Oye, yo he llegado a tener un troll en una competitiva. Pero troll, troll, ¿eh? Esto que dices tú. Pero tío, estás en una competitiva. Que te estás perjudicando tú y tus compañeros. Vale. Vale, quiero... Quería irme para allá. Tío, es que no... No me noto. Tío, es que... No lo sé, gente. No lo sé. No sé cómo sentirme respecto... A esta partida. Es que no puedo. Es que... Me noto que me dejan a mí. Y... A ver, que puede ser una percepción, ¿vale? Puede ser una percepción que a lo mejor... No es cierta. Vale. 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 Venga, 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 venga. Ahí, venga. Vale. Venga. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora sí que sí, gente. Espérate que me... Que me caigo yo sola. Espérate que me caigo yo sola. Vale. Vale. Espérate que me mata. Eh, eh. Uy. Se ha librado el... El Genji. ¿En serio? ¿Ya están trolleando? Vale. Vale. Mierda. Se la ha comido la lanza. Vale. Vale. A ver si le doy. La verdad es que... Uf. Vale. 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 Me vengo por aquí. Y venimos aquí. Vale. Por si acaso. Vale. Ahora sí que sí. A ver. No estamos haciendo muchas kills. Tío, si me hubiera curado la otra. Tío, estamos haciendo mucho daño. Pero no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. No me veo esta partida decente. Vale. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Tío. Es que han venido los tres a por mí. ¿Por qué no han avanzado mis compañeros? A ver. Si eres tanque, agrupaos. Pero es que tenéis que venir. Si no vienen y no se agrupan contra el... Bueno. Hacia el... Hacia el tanque. O por lo menos. Eso es lo que yo siento. O es lo que yo intento hacer con... Con Vicente. Vale. 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 Si es que tengo todos aquí. Tengo a todos aquí, gente. Vale. Ahí. Vale. 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 Se va. Lo dejo. Lo dejo. Me da igual. Me da igual. Vale. Venga. Venga. Vale. 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 Ahí. Aguantando. Aguantando. Aguantamos. Aguantamos. No nos salimos. Vale. 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 Ahí está. Muy bien. Vale. Vale. Uf. Menos mal. Hola. A ver. Va bastante bien el Mauga. Va muy bien. Aunque estemos con Orisa en estos momentos. Me gustaría jugar una partida. A ver si puede ser completa. Pero tío. Es que veo que con Mauga. A ver. Lo único que pase es que me caigo por el agujero. Así de simple. Lo único que pase. Así que vamos a probarlo un momento, gente. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Vamos a ver. Y otra vez la fara. Me cago en toda la fara. Vale. Vale. Me he acogido a esta por yo elegir antes al otro. Vale. 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 Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Pero no puedo irme. Vale. Estoy un poco haciendo... Vale. Vale. Uno menos. Vale. Bien. Bien. La... Pero sí que se ha muerto, ¿no? No se ha muerto. Me cago en todo. No hemos... No hemos acabado con la Kiriko. Me cago en todo. Oye. Eh... Esta ha visto mis vídeos, ¿eh? Porque Orisa contra... Contra esta. Se me ha ido el nombre. Contra la Orisa. Contra la Zarya. Se nota, ¿eh? Vale. Vale. Mierda, 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 mierda. Me equivocan. No puedo. No puedo. A ver. Voy a elegir a Ramatra. Ramatra te elijo a ti. Porque con su... Con su ulti nos podemos llevar a varios. Vale. Vale. Necesito irme para atrás. Pero nadie me cura ahora. Vale. No puedo. Como no se vengan para... Conmigo. Y es que la única que se está viniendo conmigo es la... La Brigitte. Los otros... Los otros veo que no, ¿eh? No veo. Vale. No veo. Vale. Vale. Mierda. Venga, va. Venga, 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 venga. Coger el punto. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, tío, no. Que solamente estaba el Genji. Que no me lo puedo creer. Venga, va. Vamos a hacer otra. Porque yo no me voy a quedar con las ganas. Yo quiero una partida de tanque. Y quiero determinar que la ganemos. Y a ver si la ganamos con Mauga. Bueno, mientras esperamos. Mirar esto. Yo ya tengo varias de Cowboy. Los desafíos. Se acaban de desbloquear lo de daño. Bueno, espate. Voy a... A Brigitte. Y a ellas que son los que más... Para mí. Vale, se han desbloqueado estos. Estos objetivos. Que no estaban antes. Y nada, pues ya nos quedaba poco. Tenemos 8 de 11. Y ahora este. Me quedaba solamente lo de las partidas del 48. Así que... Gente, si yo lo consigo. La skin de nuestra querida bolita. Vosotros no vais a poder. Vamos. Os faltaría más. Si yo la consigo, vosotros también. Y mira que yo... Ya sabéis que a mí... Pues me puede costar más. Me puede costar menos ciertos héroes. Vale. Ahí tenemos a nuestro querido Mauva. Maui para mí. Ja, ja, ja. Pero, gente. Sí que voy... No voy a utilizarla en este vídeo. Pero... Voy a utilizar otra vez a nuestra querida Breaking Ball. ¿Vale? Que lo sepáis. Voy a utilizarla otra vez. Porque me... Me quedé picada. Porque al final... Bueno, si os disteis cuenta. Hubo un momento en que me quedé sorprendida. Y yo digo... ¡Ay! Que he hecho. Que he hecho. Que lo hice bien. ¿Os acordáis? Ese momento fue muy bueno. Vamos. Estuve sorprendidísima yo. Avanzamos. Sí, sí. Vamos a empujar al robot. Tenemos que llegar. Ok. Así que vale. Tenemos un KCD. ¡Epa! ¡Mierda! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo no sé lo que he hecho, gente. No sé lo que he hecho. Así que disculpadme. Tío, me necesito irme. Tío, ha venido por mí el asqueroso delusio. Es que no me ha curado nadie. Me quedaba a menos... Me queda 83, gente. A 83. Tío, me queda 83. No necesitaba moverme. Y nadie me ha curado. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A Moira y al otro. Vale. Y me veo que estoy yo sola. Yo no puedo, ¿eh? No puedo. El este me viene a por mí, ¿eh? Es que no puedo. No puedo contra esta, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir otra vez a Ramatra. A ver qué tal. Porque es que si no, me parece que vamos a perder otra vez. Y tampoco quiero perderla. Vamos, gente. Que si jugamos, jugamos a ganar o no. Podemos perder un par de partidas, pero no tantas seguidas. Tío, me estás diciendo en serio que han dejado aquí al este. Voy, 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 voy. Voy a por ti. Voy a por ti. Vale. 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 Me viene por aquí. Vale. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Por si acaso viene alguno por aquí. Vale. Vamos avanzando. Tenemos que llegar al punto de ellos. Vale. 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 Ahí está. Ahí está. Vale. Ya hemos adelantado. Vale. 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 Ay, mira. Perdón. Si está ahí, al 64. Vale. Vale. Mierda. De verdad. Qué asco. Tío. Para acá. ¿Dónde va este? Tío, no puedo, eh. Necesito a alguien aquí. Necesito a alguien ahí. Vale. Tío, déjame en paz. Tío, ¿por qué el lúcio irá por mí? Vete a por lo que sea. A ver, que el lúcio lo está haciendo bien, pero... Tío, vete por ahí. Vete a freir espárragos. Déjame a mí en paz. Tranquilita. Avanzando. Ay, de verdad. Eh, eh, eh. Que nos ganan. Que nos ganan. Nos retoman este, eh. Eh, eh, eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Vale, vale. Avanzamos. Yo necesito que alguien vaya por los otros. Voy a ir por ti. Es que me da igual. Es que me da absolutamente igual. Es que me da absolutamente igual. Me da exactamente igual. Ahí está. Ahí está, ahí está. Tira, tira, tira el palante, tira el palante. Vale, tira, tira, tira el palante. Tira, tira, tira el palante. Tira, tira, tira el palante. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Muy buena. Espérate, espérate que os pongo esto. Ahí está. Eso es. Vale, podemos seguir avanzando. Ok, vale. Vale, seguimos avanzando. Vale. Te voy a dar hasta puñetazos. Me da exactamente igual. Pero necesito un poquito que me ayude alguien. Que me cure. Necesito. Necesito que me cure alguien. Yo no puedo, eh. Dios, déjame el ilusión. El ilusión enemigo. Tira por mí, eh. Vale. No puedo tanto, eh. Sí, yo también. Yo también. Yo también. Necesito sanación. Es que necesito sanación. No puedo. Me he quedado a ciento y pico. Y claro, me han... Me han arrompado. Venga, va. Vale. 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 Eso sí que me he dado cuenta yo. Vale. 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 Necesito. Es que no me... Pero ¿qué hago yo sola ahí? ¿Qué hago yo sola ahí con el cosa este? Con el robot. Y están curando bien. Bueno, la Moira está más haciendo daño que curando. Tío. Después tenemos la fama de las Moiras que no curan. Es que te vienen gente así que solamente hace una parte. Pues claro. Dices, no curan. Vale. Vale. Uno menos. Uno menos. Tío. 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 Es que no me apoya nadie. Es que no me apoya nadie. No me apoya ni Dios. ¿Cómo puede ser que la Moira de siete mil lleve ya nueve mil? Siete. Vamos a ver. Ha hecho casi tres mil de daño en un segundo otra vez. Porque se está centrando en hacer daño. Y está... Mira las kills que lleva. No está haciendo... No está haciendo su papel de Moira. Y eso ocurre bastante a menudo. Desgraciadamente. Desgraciadamente ocurre. Vale. Espérate. Que tarangosa está aquí. Vale. Vale. Eh, 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 eh. No me... No me vivas. Claro. Si no me ayudan, revive la otra. No ayudan. ¿Dónde está la Moira? Al Lucio ayuda. Pero tú... No. No. Después nos quejamos. Y yo la primera. Pero bueno. No pasa nada, gente. Hay que hacer todo lo que mejor se pueda. Y tenemos que llevar para adelante. Vale, venga, 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 venga. No. Vale. No puedo. El Lucio no puede tanto. El Lucio no puede tanto, gente. Lucio solo no puede tanto. Y tiene victoria. Pero porque hemos conseguido llevar antes. Pero yo tendría que tener por lo menos lo que ha hecho Moira de daño. Va a ser DPS, ¿verdad? Ah, no. Pues mira. Pues aún así. Venga, se lo doy a este. Pero es que... Es que hay a veces que pasa eso. Bueno, con Mauga no lo hemos tenido. Pero por lo menos sí que hemos tenido con Ramatra. Estoy contenta. Ya lo hemos visto. Haremos una precisamente con Mauga. Aunque ya lo hemos visto. Pero a mí me gusta mucho Ramatra también. Y sin embargo es... No es el héroe. Solo de los villanos. Villanos entre comillas. Porque recordar que Ramatra en la historia, en el lore de Overwatch. Es el malo. Pero porque también sus ideales... También tiene sus razones. Y si tú lo piensas, sus razones también es lógica. Que sea destructivo al final, pues sí. Pero... Ah, ah, ah. También es válido. Bueno gente. Aquí está esto. Lo vamos a conseguir. Os lo digo yo. Juego partidas. Y esto se te... Ay, perdón. Se te rellena enseguida. Y bueno. A ver. Vamos a ver si he puesto... Mira. Una con Ramatra. A ver cuál es el mejor momento. Que me ha querido destacar. La propia Illa de Overwatch. Veremos a ver. ¿Será acertada o no es acertada? No lo sabemos. Estamos en incógnita. Pero que lo ha puesto, lo ha puesto. Ok. Vale. Ah, vale. La ulti. Ok. Vale. Esta sí. Me he llevado a los otros por delante. Vale. Ay. Y es que yo varía jugando. Varía jugando porque quiero... Quiero dejarlo todo por la semana. Porque también el trabajo y también para empezar directos. Si... Si no lo hago el jueves. El viernes. Pero será para comprobar todo. Será más tableta más que jugar. Pero sí que jugaremos algo. Y será multi-stream. Si... Entonces ha ido la... La Messi y esta la Moira. Vale. Bueno. No voy a dejarlo más. Bueno. Pues gente. Ya habéis visto... Como ha sido esta partida. De... De tanques. Más que nada de Ramatray y... Y Orisa. Así que gente. Más que de Mauga. Porque Mauga... No había manera. No había manera de... 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 De jugar con Mauga en esos dos mapas. Tampoco eran los mejores. Creo yo que no eran los mejores. Ahí. Ay. No me acuerdo cómo se llama. Pero hay... Por lo menos creo que hay dos mapas. Que son muy aptos para Mauga. Y estos dos no eran muchos. Se ha notado. Se ha notado. Yo lo he notado enseguida ya. Yo creo que... Que ya voy... Digamos. Notando... Este héroe sí. Y este héroe no. En ciertos mapas. Así que gente. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os lo paséis bien. Que estéis bien. Y me despido de todos vosotros. Gracias por vuestro like. Por vuestro comentario. Por suscribiros. Y estar por aquí. Y de verdad. Aguantarme día a día. Así que me despido de todos vosotros. Con un chao. 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 Gracias.